Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Bueno chicos como ya están espero que estén bastante bien Y hoy les pongo trayendo un recuento de todo lo que pasó en el capítulo anterior Episodio del cual lo perdí debido a que mi tablet estaba dando problemas y la tuve que reparar Y se borró ese pues video y pues nada chicos les voy a enseñar más que todo lo que hicimos Y bueno encontramos los diamantes suficientes en este caso pues yo me encontraba aquí quitando obsidiana Y la tablet se apagó y ya no lo podía volver a cargar Lo que tuve que hacer es reiniciar la tablet y un video que estaba ahí pues se fue a la mierda se puede decir Porque se perdió Pero en resumen chicos lo que hicimos fue un stream meeting por aquí chicos Encontramos todos los minerales Mucha gente dice oye es que incluso muchos me estaban dando consejos de todo lo que pasó O sea la verdad o sea a mi me duele porque o sea es un capítulo donde tuvimos muchos avances Tuvimos muchas cosas e hicimos bastantes cosas y la verdad me siento pues bastante un poco mal Incluso cuando veníamos para acá yo venía corriendo y le iba poniendo bloques a mi hermana Y íbamos jugando así y para que no para íbamos jugando una carrera para ver quién llegaba Quien llevaba primero y hoy le iba poniendo bloques y ya lo iba quitando Pero en teoría chicos o sea solamente pues les quería comentar lo que pasó en ese video Mañana yo pienso que van a ver ya los videos normales habituales del canal normalmente Como les digo ya la serie la van a ver bien Y solamente les quiero comentar de lo que pasó O sea no hubo más avance que pues básicamente en este periodo de aquí a acá Pues encontramos diamante encontramos minerales y todo eso en este caso pues encontré Yo traigo dos diamantes porque justamente al acabar el video al terminar de editar digo de grabar el video Yo quería grafitear la mesa de encantamiento y mediante y cuando estaba grabándolo Ya saben que mi tablet pues incluso por lo que pasó este tema de que no tenía el video de este Donde pasó todo esto fue básicamente porque mi tablet no quería cargar y ese video se fue a la mierda De lo que hice o sea es que no cargaba nada o sea le conectaba el cargador y no cargaba absolutamente nada Les puedo jurar de que dejé la tablet a cerca de 3 horas y no se movió ni siquiera la pila O sea y pues básicamente lo que tuve que hacer fue reiniciar mi tablet Reiniciarla del sistema borrar absolutamente todo Y pues básicamente se solucionó como pueden ver no traigo ni siquiera comida Porque o sea el plan de cuando me salí de este mapa era pues básicamente hacer la mesa de encantamiento Mi hermana creo que estaba acá arriba y pues ella tenía otros minerales Íbamos a hacer bastantes cosas, conseguimos el pico de diamante, extraímos la obsidiana Incluso venía porque me faltaba, había extraído 3 en la mina y me faltaba una obsidiana Y estaba abajo para tratarla de extraer para hacer la mesa de encantamiento Y básicamente no hubo gran cambio en la serie solamente fue que encontramos minerales Y en si pues regresamos para dejar la mayoría de minerales y todo eso Y como les digo o sea si me pesa porque o sea teníamos bastantes adelantos Se puede decir bastantes cosas que habíamos encontrado Y pues la verdad o sea yo que más quisiera chicos incluso muchos dicen Eh que solo sacó el creativo y que sabe que O sea creen que yo voy a sacar algo de creativo o sea Igual que muchos youtubers a mi me conviene que la serie sea más para tener más videos que subir O sea yo mientras más dure la serie yo me siento más a gusto porque es un contenido que igual me gusta Y veo que muchos lo apoyan pero como les digo o sea para mi es un poco complicado En este caso tenemos 3 diamantes, el pico y pues básicamente yo lo que tenía pensado es Pues creo que la micheta tenía otros diamantes o algo así Así que pues nada como les digo o sea vamos a tratar de lo que viene siendo Agarrar un poco de comida por acá y explicarles más que todo lo que pasó Como les digo o sea incluso encontramos bastantes cosas Ya saben que creo que esto si está grabado cuando subimos Cuando encontramos los 3 libros de afilado 5, 4 La verdad no se Afilado 4 y pues nada chicos vamos a ver Eh creo que ni siquiera comida o sea Creo que la michela andaba buscando comida cuando yo me salí Y pues nada chicos o sea solamente les quiero comentar eso A ver voy a quitar la dificultad Voy a quitar la dificultad para que se regenere la comida Y como les digo o sea más que todo Este video era para explicarles De lo que pasó o sea en este video pues Les quiero comentar si no hubo un gran cambio Conseguimos minerales Y pues o sea es que me molesta Porque o sea la tablet nunca había marcado ese error Y más que todo el error me estaba dando Porque los drivers de la tablet se confundían O sea yo de vez cuando la conectaba El cargador lo detectaba como USB Y cuando está en USB no carga Y como les digo chicos o sea Pfff maldita sea Eh yo que más quisiera Pues básicamente Tener eh Incluso o sea a mi me conviene que la serie dure más Para los que dicen ah es que lo saco de creativo Y la verdad o sea si hubiera sacado de creativo Hubiera sacado más Y aparte o sea a mi me conviene más Que la serie dure y que pues más que todo Eh me conviene que pues Hagan muchos episodios ¿Por qué? Porque yo eh Sabiendo que hay muchos episodios Y que la serie va a durar más Pues yo sé que muchos de ustedes la apoyan Y que día a día están viendo la serie Y como les digo Yo que más quisiera chicos Pero pues debido a que pasó esto Pues la verdad me quedo sin palabras Como les digo a veces Pasan estos errores Así que bueno chicos Les quiero comentar eso Y quiero que pues Si me van a apoyar Para seguir con la serie O no sé O sea porque muchos De repente se enojan De que Ay es que sabe que Que sabe que Y como les digo O sea yo la verdad Este mundo nunca lo he puesto en creativo Así que Pues solamente les quiero comentar De que pues Muchas gracias por estar viendo la serie En este caso no está mi hermana Porque quería explicar esto solo Y pues espero que mañana Ya traerles un episodio bien Si es el caso Que ustedes apoyen esta serie Así que bueno chicos Espero que puedan Este video con su like Solamente era un video Para contarles todo eso Y mañana empezamos Ya con los videos de la serie Constantemente Así que bueno chicos Yo me despido Con eso mucho Adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero